En este vídeo te voy a enseñar a montar 16 paneles solares con estructura contrapesada así es la que se recomienda para instalar en losas o terrazas te voy a enseñar sus diferentes accesorios, cómo se arman y una serie de recomendaciones así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal que Dios me los bendiga con la mejor energía Ahí estamos armando lo que es la estructura lo que estamos haciendo en estos momentos es colocando este accesorio este perfil lo unimos a las platinas por medio de este tornillo y esta tuerca en esta parte irían los midenclap y los encla para ajustar el panel estas son las platinas acá tenemos la platina que es la alta entonces el panel va a ir de aquí acá esta es la que va en el medio entonces de la alta al central en la parte baja va un panel ahora en el central en la parte alta al bajo iría al otro panel así se armaría como tal los paneles entonces estas platinas van a ir ajustadas por medio de los bloques de concreto que tenemos acá entonces aquí ya estamos posicionando todos los bloques de concreto como está en el plano aquí ya comenzamos a posicionar las platinas bajas porque aquí terminaría como tal nuestro montaje de paneles entonces siguiendo ese orden de ideas aquí donde está Germán vamos a colocar las altas entonces los que no están colocando ahí las bajas los que no están colocando ahí las bajas que coloquen acá las altas las altas las altas irían en la parte final de nuestro montaje las altas vamos a seguir ese plano y acorde el plano la distribución de los paneles que vamos a hacer es esta que está acá son 3, 3 y 3 entonces vamos a montar primero 9 paneles entonces aquí ya estamos posicionando las altas estamos posicionando las altas entonces compañeros después cuáles seguirían acá centros centros vamos a posicionar ahora centros ya por acá estamos terminando de posicionar las bajas y por aquí tenemos una caja de paso que nos sirve como referencia estás aprendiendo muchísimo con el profe Cris llegó el momento de apoyarlo viendo el siguiente mini comercial la tienda de recomendados de Amazon del profe Cris en donde vas a encontrar diferentes productos de energía solar controladores de carga breakers de corriente directa herramientas de trabajo inversores los famosísimos los famosísimos POU MR aquí están podemos encontrar las herramientas de trabajo en energía solar vea las pinzas si usted no tiene pinza para medir los paneles solares no pasa nada con usted y mucho más baterías de litio protecciones de corriente alterna accesorios de energía solar hasta lámparas solares y los iPhone renovados mejor dicho para ingresar a la tienda de recomendados de Amazon del profe Cris es muy sencillo en la descripción de este video tendrás el enlace o si no metete a mi canal de YouTube en el inicio aquí abajito de gracias Dios muchas gracias dice Amazon le damos clic y mejor dicho vea nos mandó a la página de recomendados de Amazon entonces espero que compren mucho muchas gracias por haber visto este pequeño comercial bueno aquí seguimos en la obra con nuestros aprendices aquí ya terminamos el montaje de los paneles el montaje estructural como en la explicación con las platinas estructura lastrada o contrapesada en esta parte de acá tenemos la platina baja por acá tenemos los centrales central y en el extremo de arriba tenemos las altas en esta parte hemos utilizado los enclap que son los finales que son como una L en esta parte de acá los mideclam que son los que van en el medio de dos paneles para agarrarlos muy bien ya en estos momentos tenemos conectado también las series de paneles entonces en algunos casos hicimos unas extensiones ahora en el tablero virtual les voy a explicar como se hizo el circuito ya para salir a las cajas de paso que sería nuestro próximo video estamos saliendo por medio de coraza americana desde la parte inferior y estamos sondeando el positivo y el negativo y también la respectiva tierra ahí están los aprendices saluden aprendices ahí por allá arriba ya tenemos también montados los paneles vamos a verlo en vista aérea aquí tenemos estos ladrillos reemplazando los bloques de concreto porque algunos bloques de concreto en estos momentos no están terminados y estos son los bloques de concreto que nosotros vamos a utilizar este cable desnudo que está aquí es correspondiente a las tierras acá tenemos unos conectores especiales de tierra por donde estamos pasando el cable de tierra entonces estamos aterrizando todas las platinas todas las platinas tienen que tener ese cable desnudo para las tierras entonces en estos momentos estamos garantizando continuidad en las tierras estos cuatro paneles que tenemos acá es un solo circuito una sola serie tuvimos que hacer extensiones poncharlas con MS4 si ustedes quieren aprender a ponchar MS4 revisen el video de como ponchar un MS4 bien entonces en esta parte hemos llegado con el positivo y el negativo que va a salir a una coraza esa coraza como tal va a estar anclada por medio de rieles channel y abrazaderas de coraza y las cajas de paso van a ir sobre la pared como las cajas de paso van a ir sobre esta pared por medio de chazos y aquí ya vemos que por lo menos estos rieles channel están sosteniendo a esta manguera por medio de las abrazaderas en estos momentos también ya hemos peinado los cables peinar los cables básicamente es organizarlos debajo del panel a una distancia más o menos de un centímetro para que no los afecte la temperatura del panel entonces próximamente vamos a ver el montaje de todas las cajas de las demás mangueras para llegar próximamente vamos a ver el montaje de las cajas con las corazas para exteriores americanas llegando hasta donde está el compañero de azul tenemos que colocar cajas de paso y llegar con la coraza hasta allá y sondear todo el cableado y las tierras para llegar al cuarto eléctrico que estaría abajo estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de youtube la primera es que tenemos un canal vía y pide whatsapp en donde compartimos toda la información muy rápido de primera mano en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener la segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de amazon donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de amazon en la descripción de este vídeo está el enlace de nuestra tienda de recomendados de amazon o muy sencillo metete en el inicio de este canal de youtube abajito de gracias dios gracias está el enlace de amazon le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de amazon nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80% muy muy económico vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual la última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de youtube muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima